Nos encontramos aquí en el Legends Boxing Gym en Nuevo California, platicando con el peleador invicto de peso super ligero Fabian TNT Maidana. Fabian, estás entrenando para tu próxima pelea allá en Argentina el próximo mes, el 12 de enero. ¿Cómo va todo con el entrenamiento? Bueno, hola, sí, todo bien. Acá otra vez volviendo a prepararnos para pelear el 12 de enero. Así que nada, estamos trabajando con el equipo y estamos entrenando a full para esa pelea. Desde tu última pelea el pasado 28 de julio, allá acá en el Staple Center, derrotaste a André Klimo por knockout. Tú eres el único boxeador que ha knockiado a André Klimo. ¿Qué piensas tú de eso? Y danos tu calificación de esa pelea de esta noche. Sí, bueno, la verdad que esa fue mi última pelea. Muy contento, ¿no? Por pelear con un rival como Klimov. Tenía experiencia, no lo habían knockiado nunca y bueno, nosotros lo pudimos knockiar y bueno, eso es muy importante para nuestra carrera, ¿no? Así que contento. Clasificado número 10 por la CMB. Te enfrentas este próximo 12 de enero contra Jaider Parra, un peleador venezolano con un récord de 32 y 2. Le ha peleado a Ushiyama, le ha peleado a Darley Pérez. ¿Sabes algo más de ese boxeador? Sé que estás preparando al 100 para este nuevo desafío, este nuevo reto en tu carrera. Sí, el 12 vamos a estar peleando contra Jaider, así que no, lo mismo que sabes vos, que peleó con Darley, que estuvimos acá trabajando junto con Darley, así que no, eso. Pero bueno, sabemos que es un rival de mucha experiencia y seguramente que va a venir bien preparado, ¿no? ¿Qué se siente pelear en tu hogar? ¿Cómo es la Argentina? Sé que vienen muchas peleas grandes después de este triunfo si le ganas a Jaider Parra el próximo 12 de enero. Sí, no, la verdad que pelear en mi tierra es algo muy lindo, ¿no? Pelear con toda mi gente y sentir el apoyo de toda mi gente. Así que nada, entrenando y esperando que llegue el 12 para, bueno, si Dios quiere llevarme esa pelea y bueno, el año que viene disputar algún título en el mundo. Así que todo este mes restante del mes de diciembre no puedes celebrar nada, no puedes comer lo que te gusta, no puedes divertirte. Todo ese, todo ese sacrificio va a pagar el próximo 12 de enero. Sí, sí, estamos preparándonos para esa pelea y nuestra mente está en eso, la fiesta, todo eso lo festejaremos después o el otro año. Así que nada, ahora a trabajar y a ganar esa pelea. ¿Cuál piensas el lugar o el campeón actual en las 140 libras de la cual uno de ellos te podría dar una oportunidad para una pelea de campeonato mundial el otro año? ¿Tienes alguien en mente? Hay varios, ¿no? Está José Ramírez, está Pro Grace, está el otro, no sé cómo se llama. ¿El Maurice Hooker? Está él, el del AMB, no sé qué viene. Pero hay varios campeones, ojalá que alguno de ellos para el fin del año que viene me dé la oportunidad de disfrutar el título. ¿Vos mirás todas las peleas de campeonato, de esos campeones en las 140? Sí, sí, lo tengo visto, ¿no? Porque es mi peso, así que los veo, los vi pelear y los conozco también. ¿La pelea de Alex Saucedo contra Maurice Hooker? ¿Viste esa pelea? ¿Qué pensaste de esa pelea? Sí, 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 la vi, ¿no? Bueno, creo que lo superó la fuerza, ¿no? De Cooper porque lo tiró también en Saucedo, ¿no? Pero después creo que el Moreno está fuerte, está fuerte. Peleas en esas peleas, 142, 143, sé que darías el peso para una pelea de campeonato mundial, ¿eso es cierto, verdad? Sí, sí, de hecho esta pelea vamos a hacer en 140 libras, así que no, yo el peso lo doy tranquilamente. ¿Alguna vez has peleado en ese local que vas a pelear el 12 de enero? No, vamos a estar peleando en el boli deportivo de Mar del Plata, así que no, la primera vez que voy a pelear ahí y en esa ciudad, así que nada, contento, que también la organiza mi hermana. ¿Sabes qué tan grande es ese local? Tus fanáticos ahí en la Argentina, ¿cómo ellos pueden obtener boletos para asistir a este evento? Sí, eso vamos a sacar ahí en las redes para que la gente pueda comprar el boleto y todo lo demás. Y nada, bueno, espero a todos, va a ser una gran pelea, una gran noche y vamos a llegar bien preparados para ese combate. Habías mencionado que esa pelea va a estar disponible allá en la Argentina por Foxport, ¿alguna manera de que los fanáticos acá en Estados Unidos puedan ver tu pelea? Sí, sí, creo que la van a pasar por el Foxport de acá también, así que ahí la van a poder encontrar. Ok. ¡Solo a mi mamá que me está mirando! Muchas gracias por tu tiempo, damas y caballeros, ahí lo tienen Fabián TNT Maydana de regreso acá en Los Ángeles, próxima pelea 12 de enero contra Jared Farra. Que todo te salga bien, Fabián, esperamos que obtengas esa oportunidad de título mundial el próximo año. Suerte, nos vemos después de tu pelea. Gracias.